Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas Swing, swing, swing Ahora sí, los sueños del swing Y vamos Las locas A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene flip A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, 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 swing Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, swing, swing A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡SUSCRÍBETE!